La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tomarán el mando de algunos aeropuertos de Tamaulipas. En una primera etapa, el Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo será controlado por militares y más adelante se pasará el control del Aeropuerto de Matamoros y del de Victoria a los marinos. Los movimientos confirmados por el gobierno federal tienen la finalidad de evitar el control del crimen organizado en estas terminales aéreas y que sean utilizados para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas. En Victoria se ha registrado un incremento en los casos de agresiones físicas al interior de los hogares durante las últimas semanas. Se lo achacan al calor. Jonathan Enrique M., quien asesinó a su pareja en el hotel I-Stay de Victoria en el año 2021, fue condenado a 40 años de cárcel. Un grupo de residentes de la colonia Victoria en la capital detuvieron a un ratero que descubrieron en flagrancia, lo rodearon y lo aseguraron hasta que llegó la policía estatal. Busque toda la información en Expreso.fres, cuídese mucho y pórtese bien.